3-0, 3-0, 3-0 3-0, ah 3-0 3-0, 3-0, 3-0 3-0 3-0, 3-0, 3-0 4-3, 4-3, 4-3 5-4, 5-4, 5-4, 5-4 6-5, 6-5, 6-5 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 7-5, 7-5, 7-5, 7-5, 7-5, 7-5, 7-5, 7-5, 7-5, 8-5, 7-5, 7-5, 8-5, 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 8-5 7-6, 7-6 7-7, 8-7 8-7, 8-7 2, 2, 10, 7, 2, 10, 7, 2, 10, 7, 2 10, 8 para, 10, 8 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18 18, 19 ¡Suscríbete al canal! 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 la boca 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 desde él para mi vida me los cálculos me la mitad pues me la tar la aflanta 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 el el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!